¿Por qué no salen las bolsas y las ojeras que nosotros tenemos? ¿Te es común ver a alguien así? Bueno pues el día de hoy te cuento cuál es el motivo Bueno, las causas normalmente son hereditarias de las bolsas en los ojos o por insomnio o por exceso de sal en las comidas porque hace que uno retenga líquidos y eso hace que pues uno pueda tener bolsa en los ojos También eso pasa con la edad Las anteriores causas son para aquellas que son jóvenes y ya tienen bolsas en los ojos En cambio para las personas que ya son de edad eso es normal y esto se da por la pérdida de colágeno y elasticidad que se va a dar en el cuerpo A algunas personas incluso se le hacen bolsas también por algún tipo de alergia Así que esto ya estaríamos hablando como algo patológico por alergias El tratamiento puede ser con una cirugía estética Si las bolsas son muy molestas en los ojos Así que se ven bien grandes Te obstruye ligeramente la visión Pero hay tratamientos caseros como por ejemplo mezclar yogur con manzanilla Esto se mezcla, se hace como una papilla y se coloca tipo mascarilla en la parte de las bolsas de los ojos De verdad que es bastante bueno En cuanto a las ojeras Estas manchas negras Estas manchas oscuras que nosotros vemos bajo los ojos Y que a veces tiene tonalidad arrugada Podemos ver aquí incluso, miren aquí Partes arrugadas en la parte de las ojeras Esto se da por diversas causas La causa más recurrente es hereditaria Otras causas son cambios hormonales Otra causa es hipertiroidismo Las personas que tienen hipertiroidismo Tienden a tener los ojitos un poquito saliditos Y también tienden a tener ojeras Es normal en ellos Y también sucede esto por el envejecimiento Al igual que las bolsas en los ojos Producto del envejecimiento Pues es normal que vayan apareciendo estas ojeras ¿Cuál sería un tratamiento casero para las ojeras? Bueno pues Papa y pepino Rayar un poquito de papa Un poquito de pepino La papa tiene bastante poder desinflamante El pepino ustedes lo habrán visto muchísimo En los salones de belleza Que ponen pepino en los ojos Bueno pues ayuda bastante Rayando un poquito de pepino Con un poquito de papaya Colocándolo sobre las ojeras Alrededor de 15 a 20 minutos Ayuda bastante Es una maravilla Atenúan muchísimo Lo que son estas ojeras Lo que son estas ojeras Que pasarece Alrededor de 15 a 20 minutos Alrededor de 15 a 21 minutos